¿Qué es un síntoma de amor? Y eso también debe suceder en el discípulo de Cristo. El discípulo es aquel que extraña la presencia de Dios cuando no está en gracia. Es aquel que extraña estar cerca de Él cuando se ha alejado. Y es aquel, por supuesto, que se alegra cuando vuelve a confesarse, a recibirle, a encontrarse con Él. Eso nos dice el Evangelio de este día. Juan capítulo 16, versículos del 16 al 20. Jesús les está diciendo a sus discípulos, Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de poco me volveréis a ver. Y allí les dice, Pues un síntoma de que amamos a Dios es extrañarlo. Es que nos haga falta su presencia. Fray Nelson cuenta en una de sus reflexiones, Alguien a quien sigo mucho, de hecho, Cuenta de que se le acercó una persona en cierta ocasión a confesarse, Y cuenta que fue una confesión muy bonita. Después de haber confesado todos sus pecados, Esta persona le dice a este sacerdote, ¿Sabe lo más grave, Padre? Lo más grave es que no me hacía falta Dios. Estaba cómodo en mi pecado. Estaba aparentemente bien. Eso era lo más triste, Padre. Que no me hacía falta. Eso sería muy triste en nuestra vida. Que nos alejemos de Él, Que nos separemos de su presencia y todo siga igual. Un rasgo del verdadero discípulo es Tristeza cuando Él está ausente. Llanto cuando nos hemos separado de Él. Alegría cuando nos volvemos a encontrar. Por eso San Agustín resumía muy bien también este sentimiento. Él decía, Mi mayor pecado era no sentirme pecador. Eso es lo más grave. Que pierdas la gracia de Dios, Que pierdas su presencia y te dé igual. Eso es grave, como lo va a decir San Agustín. El mayor pecado es creer que no tenemos pecado. Es ver normal mi ausencia de Dios. Es acomodarme a estar lejos de Él. Pidámosle al Señor ser buenos discípulos. Que cuando estemos con Él, Nos alegremos. Que cuando estemos con Él, Confiemos en que estamos con el Amado. Y que cuando nos alejemos, Que cuando caigamos, Que cuando nos tropecemos, Regresemos de inmediato. Que eso nos ponga tristes. Que eso nos haga extrañar su presencia, Su compañía en nuestras vidas. El verdadero discípulo extraña la presencia de Dios. ¿Y tú? ¿Extrañas su presencia? Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Amén. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!